Mira, yo creo que la importancia de esta participación de las niñas, niños y adolescentes tiene varias razones. Primero, porque estamos desde el INE creando ciudadanía y lo que necesitamos hacer es que las personas primero participen de manera activa. Y esta consulta, acuérdate que hay una participación activa de las niñas y de la adolescencia porque desde que la formulación de los temas, ellos lo escogieron, la formulación de las preguntas de acuerdo con cada grupo de edad, ellos también participaron. Entonces, si vamos a hacer algo para un sector de la población, pues qué mejor que pedirle su opinión, ¿no? Y luego también, o sea, y te digo, fomentar la participación. Y luego también enseñarles cuáles son sus derechos, ¿no? Este, tratarlos como personas y que ellos sepan, las niñas y niños y adolescentes, que tienen derecho a ser escuchados y también que deben de ser tomados en cuenta en la toma de las decisiones para que finalmente se resuelvan los problemas que ellos están viviendo. Y acuérdate que en la consulta hay, por ejemplo, algunas soluciones que presentan las propias niñas y niñas y adolescentes, por ejemplo, con el tema de la contaminación, cómo se le puede hacer para estar, por ejemplo, reciclando la basura, estén ensuciando el agua, entre otras circunstancias, ¿no? Y luego también tenemos que conocer qué es lo que están viviendo las niñas y niñas y adolescentes en la realidad. Porque a lo mejor yo me puedo imaginar algo, pero qué mejor cuando uno les pregunta y entonces ellos te dicen su propia visión o percepción de lo que están viviendo día a día en su entorno. Entonces, por eso es importante la participación de niñas y niños y adolescentes. Por ejemplo, si a mí me preguntaras cuáles eran mis problemas o complicaciones que yo vivía a esa edad, te puedo decir que son totalmente distintas a las que están viviendo en la actualidad la niñez y adolescencia mexicana. Entonces, por eso necesitamos que participen para primero escucharlos, que participen también en la toma de las decisiones, pero sobre todo también conocer cuál es el entorno que ellos están viviendo para ver cómo nos podemos ayudar. Pues mira, yo creo que ayuda de una manera muy importante. Primero, porque les decía, tenemos preguntas para cada grupo de edad, que se dividieron en cinco grupos. Entonces, por primera vez están participando los niños de tres años. Entonces, hay preguntas de tres a cinco años, de seis a nueve, de nueve a doce, trece y de trece a diecisiete años. Entonces, estamos planteando las preguntas para que todas las personas que van a participar las puedan entender. Y luego, el hecho de que puedan participar, obviamente, les da a cada una de estas personas la posibilidad de expresarse y también de decir cuál es su opinión sobre lo que ellos están viviendo. Y eso creo que es muy importante. Y también, este, algo, o sea, este diseño de esta consulta de 2021 fue tan exitosa porque participaron los niños, niñas y adolescentes desde elegir los temas, que también, y cómo formular las preguntas, que inclusive tuvimos la mayor participación de todas las consultas. Acuérdense que ya llevamos con esta, creo que son nueve consultas y casi obtuvimos, este, pues casi más de, casi siete, ocho millones de personas que estuvieron participando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, creo que este ejercicio participativo también a ellos les va enseñando que tienen ese derecho a participar, a expresar sus opiniones y que los vaya, obviamente, pues, este, o sea, normalizando esa participación para que también cuando ya cumplan los 18 años de edad, pues, sea como algo muy natural participar también en las elecciones. Entonces, yo creo que la mejor manera que nosotros podemos hacer como Instituto Nacional Electoral para formar ciudadanía es que empiecen a participar desde muy pequeños y se vuelve algo muy natural, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, entonces, como hay gente, por ejemplo, ahorita tenemos un problema muy grande de las personas que tienen 18 años hasta casi 29, donde es el grupo etario que menos participa en las elecciones, ¿sí? Y eso quiere decir que nos faltó insistir mucho en la participación desde pequeños para que fuera algo muy normal de, hay elecciones, claro que yo voy y participo, ¿no? Y que es una prioridad participar. Mira, además de la consulta juvenil e infantil, el INE tiene una serie de, pues, de cuestiones que hemos estado haciendo y, por ejemplo, ahorita lo que les estaba pidiendo es que me trajeran estos libros que se los voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros desde hace muchos años tenemos una colección, oye, se cayó esto, por favor, que se llama la colección árbol, ¿no? Y son unos libros para niños, niñas y adolescentes que también van de acuerdo con cada grupo de edad. Entonces, por ejemplo, este que se llama tétrico es para adolescentes y habla de la cuestión de la corrupción. Entonces, haz de cuenta, a través de cuentos, nosotros estamos hablando de lo que son los valores de la democracia, que son básicamente los valores que deben de existir en cualquier sociedad. Y, por ejemplo, aquí a través de un cuento, ¿no? Hay unos niños que se ponen a trabajar durante el verano para que puedan ir a un parque de diversiones y resulta que uno, que juntan el dinero, se lo dan a uno de los compañeritos para que compren los boletos y en vez de comprarlos en el parque de diversiones que ellos quieren ir, lo compren en un parque que ya está abandonado, casi en estado de destrucción. Y resulta que el chavito, por ejemplo, o sea, utiliza ese dinero para comprarse una mochila muy moderna en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ya ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Obviamente nos engañó, abusó de nuestra confianza. Y todo eso es corrupción, ¿sí? Pero hay que identificarla. Entonces, y así tenemos, por ejemplo, este que es para niños más chiquitos, ¿no? Un río para todos, donde hay un castor, si no mal recuerdo, donde hace como una pequeña presa, entonces ya el agua no pasa, entonces los demás animales ya no tienen agua. Entonces aquí te enseñan el diálogo, la tolerancia, buscar soluciones a los problemas. Y te podría estar hablando de muchos otros libros que son muy, muy interesantes. Entonces, nosotros no nos quedamos, o por ejemplo este de que se llama Me Gusta, que habla de un problema ahorita que se da mucho entre las personas jóvenes, de cómo quieren ser famosos a través de las redes sociales. Y las redes sociales, obviamente, es un instrumento muy interesante, pero también hay que tener cuidado, porque luego hay gente que utiliza esas redes sociales, por ejemplo, para contactar a niñas, niños o adolescentes. Y a lo mejor secuestrarlos, ¿no? Obligarlos a la prostitución, o sea, introducirlos a la pornografía. O sea, muchas cosas así que son temas muy difíciles, pero que nosotros lo hacemos a través de cuentos, ¿no? O por ejemplo, este que también es una niña que ve que hay muchos problemas en su escuela, ¿no? Y entonces ella empieza a formar un grupo para que entonces se vaya diciendo cuáles son las mejoras que se pueden hacer en la escuela y se vayan tomando ciertas medidas. Entonces, todo esto te digo que es la colección árbol, que a mí, bueno, me parece maravillosa y que siempre estoy difundiendo, porque lo tenemos que hacer. O sea, no nos quedamos solamente con la consulta infantil y juvenil, que ya tenemos nueve ediciones, sino que además también tratamos de dar este material que es muy sencillo para los niños y las niñas y los adolescentes. Y a través de estos cuentos, que también sabemos nosotros que los cuentos tienen una gran penetración, ¿no?, en la sociedad, pues ellos vayan aprendiendo cuáles son los valores de la democracia, que son básicamente los valores que tienen que regir en una sociedad, no como la tolerancia, el diálogo, la solución de los problemas, escucharnos, aunque a veces no estemos tan de acuerdo con algún tipo de opinión, buscar los consensos, entre otras circunstancias, como te decía también, la corrupción, ¿no? Porque la corrupción no es que yo me robe 10 millones de pesos, pues es que la corrupción, desde mi punto de vista, es hasta confiar en un examen, ¿no? O sea, o si yo tengo que estudiar en estudio, pues estoy siendo, no estoy siendo, o sea, tan leal a las cosas que yo debo responder. Entonces, todas esas cosas, como irlo sensibilizando, pero sobre todo también hacerles notar que tienen derechos, porque muchas veces los niños y las niñas piensan que no tienen derechos, entonces que tienen derechos, que tienen el derecho también a ser escuchados y formados en cuenta, y que hay una institución que esté interesada, que es el INE, en fomentar estas cuestiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, esa colección árbol que ya les mostraba, entre otros aspectos, ¿no? Pues bueno, los aspectos que yo creo que fueron fundamentales, primero te decía, incluir a la niñez y a la adolescencia desde la elección de los temas, ¿no? Y ya hay que nada más recordar que ellos mismos eligieron estos temas, que son, bueno, que fueron básicamente el medio ambiente, las cuestiones de cuidado, que es algo también que les preocupa muchísimo, y también los derechos humanos, ¿no? Esos fueron los propios temas que ellos eligieron. Y luego también, algo muy importante es que les decía que también ellos participaron en el diseño de las preguntas de acuerdo a cada grupo de edad, porque, digo, sí se estaba pirando esto desde antes, pero a lo mejor las niñas y niños y adolescentes no tenían tanta participación. Y ahora es una participación muy activa. Luego también algo creo que muy bueno de la consulta es que se pudo hacer a través de medios digitales, que eso también es una gran opción, y también de manera presencial, ¿no? Entonces, esta circunstancia de que fuera también a través de internet, pues ayudó mucho porque no necesariamente tenían que salir de sus casas para poder participar, ¿no? Y eso también fue algo bueno. También se amplió el plazo para la consulta que antes la hacíamos, bueno, antes cuando coincidían con los procesos electorales federales, pues solamente era un día, ¿no? Y luego cuando ya se fue llevando el mes de noviembre de cada año electoral con elecciones federales, pues a lo mejor duraba una semana o dos. Pero ahora fue todo el mes de noviembre para que ellos pudieran participar. Entonces, creo que eso también ayudó mucho. Y también hay que recordar que muchas, o sea, estas boletas que se diseñaron para cada grupo de edad o cada grupo etario también fueron traducidas a seis lenguas indígenas, ¿no? Mixteco, Xol, Lahuatl, Tlapaneco, Tzatzal, Tzatzin, y también al sistema braille, porque también tenemos que visibilizar a este grupo, ¿no? Que son niñas, niños y personas adolescentes que también tienen algún tipo de discapacidad. Y también, bueno, pues hicieron como preguntas que nos ayudan también como a ubicar qué tipo de condiciones están viviendo las personas que están en la niñez o en la adolescencia. Por ejemplo, si pertenecen a algún grupo en circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? Que si son indígenas, afromexicanos, si tienen algún tipo de discapacidad, si son población migrante, por ejemplo, ¿no? También nos dimos cuenta, por ejemplo, que obviamente estas personas que viven en situación de calle o que viven en albergues, obviamente, pues sufren los mismos problemas que los demás niñas, niños y adolescentes, pero están agravados, ¿no? O sea, son muchísimo más severos porque, por ejemplo, acuérdate, ¿no? Uno de los temas que ellos nos dicen es la discriminación, ¿no? Entonces, la discriminación por su peso, por su altura, ¿no? Pero además, si eres indígena, si eres migrante y además estás en una situación de calle, pues también te discriminan por estar viviendo en la calle, ¿no? Porque estás en una situación obviamente de pobreza, de vulnerabilidad máxima, yo diría, ¿no? O, por ejemplo, en general, las niñas, niños y adolescentes están preocupados por el abuso infantil, ¿no? Pero cuando se trata de niños que viven en la calle o en el albergue, ese problema se agrava más. Ese niño, niño y adolescente y no tener las herramientas para poderte defender es algo muy complicado. pero cuando estás en una situación tan vulnerable que ni siquiera tu familia te puede ayudar, pues estás expenso, o sea, estás expenso a muchísimas cosas, a muchísimos peligros, ¿no? Entonces, yo ojalá que, pienso que, ojalá que las autoridades mexicanas también tomen en cuenta estos datos porque ahí hay muchas cosas de oportunidad. Entonces, yo creo que te digo, el éxito de esto fue los temas que elegían los niños, la participación de las niñas y niñas y adolescentes en hacer las preguntas, que se hubiera utilizado también la vía de internet para poder participar y no solamente de manera presencial, que también estamos distinguiendo a los niños y niñas y adolescentes que viven en situación de calle y que también nos están dando datos muy importantes, ¿no? Y te digo, la participación pues sí fue bastante buena, casi siete millones de personas y esperemos que estos ejercicios se vayan potencializando, ¿no? Pero, ¿sabes cómo también lo vamos a lograr? Siempre y cuando los niños y niñas y adolescentes vean que lo que nosotros estamos preguntando y ellos nos están diciendo cuáles son sus problemas, realmente las autoridades del Estado mexicano tomen alguna medida para solucionarlo. Porque si no es así de que, Adriana, ¿qué problemas tienes? Y yo te los cuento y resulta que nadie hizo nada, pues obviamente ya después voy a decir, ¿para qué participo? Porque nada más me están pidiendo información, yo la brindo pero no hacen nada, ¿no? Entonces creo que hay falta cerrar la pinza desde mi punto de vista. mira, pues yo te decía que lo más importante es que ya se esté involucrando a las niñas y niños y adolescentes desde el elegir los temas, ¿no? primero se trabajó con una población de casi como seis mil niños, niñas y adolescentes precisamente para que ellos nos dijeran cuáles eran los temas que les interesaban, ¿no? que eso, bueno, no se había hecho. Luego, te decía que también estar participando de manera muy activa en la formulación de las preguntas para cada grupo de edad. Entonces se elimina un enfoque adultocéntrico, ¿no? De decir, yo soy el adulto y yo soy el que deben decidir de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces más bien ya se está consultando a la propia población en la que va dirigida la consulta, ¿no? También te decía que por primera vez en esta consulta de 2021 se amplió el rango de edad de los tres a los cinco años, ¿no? Porque antes era de los cinco años en adelante hasta los 17, pero este grupo también es muy importante estarlo consultando, ¿no? Y creo que eso también es algo muy relevante. Luego también la participación en línea que yo te decía porque entonces ya no solamente se ir a acudir de manera presencial a las casillas, ¿no? Sino también estar participando en línea y eso pues hace también que estando en una situación de pandemia pues también no se corra como mayores riesgos y acuérdate también que ahorita por ejemplo estamos hablando de julio 8 de julio pues también los casos de COVID han estado aumentando muchísimo, ¿no? En niños y adolescentes entonces nosotros no los arriesgamos a eso y también te decía que se amplió mucho el plazo para participar ahora se tenían 30 días o sea todo el mes de noviembre desde el 1 al hasta el 30 de noviembre y ya antes bueno puede ser el propio día de la jornada electoral a nivel federal o se daban 11 días a lo mejor para llevar a cabo esta consulta entonces ahora fue un mes completo entonces creo que esas son las las diferencias más importantes pero sobre todo yo resaltaría que se les consultó a las niñas niños y adolescentes desde un principio de qué temas querían hablar y cuáles y cómo se podían asignar en forma más eficaz las preguntas para que la gente participara y entendiera lo que se les estaba preguntando mira pues yo haría las recomendaciones en varios ámbitos ¿no? obviamente las instituciones del Estado mexicano tienen que conocer esos resultados ¿no? creo que por ejemplo el DIF puede hacer mucho los DIF a nivel nacional y a niveles estatales pero también hay obviamente las escuelas ¿no? hay también una parte de la consulta donde nos dicen los niños y las niñas que luego los temas que les enseñan en las escuelas no son tan interesantes o a lo mejor es la manera en que se explican ¿no? entonces como que entiendo perfecto a los niños y a las niñas porque yo creo que yo sigo siendo en el fondo una niña ¿no? porque por ejemplo yo digo si me estás hablando de un tema y yo no lo puedo utilizar en la realidad concreta entonces yo como que mi cerebro dice ¿y esto como para qué te sirve ¿no Adriana? entonces creo que ahí también hay un área de oportunidad de que se revisen los temas que se les dan en los programas educativos que obviamente pues no dudo que todos sean importantes y si van a dejarlos entonces que se les dé un enfoque distinto ¿no? por ejemplo las matemáticas es que las matemáticas son básicas ¿no? pero a veces no las sabemos explicar de una manera que las niñas niños y adolescentes puedan entender la utilidad de ese conocimiento y así te puedo hablar de todas las demás materias ¿no? entonces creo que ahí también las escuelas tienen muchas cosas que hacer también ellos los niños y adolescentes hablan mucho de mejorar las condiciones de las escuelas porque muchos tienen condiciones que no son tan buenas y sobre todo estamos hablando de las escuelas públicas ¿no? este donde casi siempre los manos están cochinos no hay papel de baño no hay jabón no hay muchas este circunstancias así ¿no? o a veces no no se tienen las condiciones mínimas de tener unos pupitres ¿no? que estén en buen estado un pizarrón o algo así luego también creo que este obviamente por ejemplo los partidos políticos Ischel nosotros este firmamos un acuerdo con los partidos políticos donde se comprometían a darle difusión a estos resultados de la consulta infantil y juvenil y tomar en cuenta muchos de estos de estos datos para poderlos este integrar pues ya fuera fuera a sus plataformas electorales en sus planes de acción ¿no? o llevarlos también a iniciativas en el poder legislativo ¿no? y también hacer foros con niños niños adolescentes escucharlos y bueno y ya en la cuestión de los familiares pues creo que los datos bueno rompen el corazón porque también les decía que hay este tema del bienestar que se les preguntó y que implica los cuidados y su entorno ¿no? entonces por ejemplo yo hay datos que me estrujan del corazón siempre les digo porque por ejemplo ¿qué problemas sufren los niños y las niñas? el mayor problema que sufren es la discriminación ¿sí? y los discriminan por su cuerpo por su estatura por su edad también pero también te decía que cuando se trata de niños además que son migrantes indígenas personas afromexicanas o que están en situación de calle la discriminación aumenta considerablemente ¿no? este de hecho el 98% de quienes viven en la calle dice que precisamente o en un albergue dice que son más discriminados que otras personas sobre todo por vivir en la calle y por ser indígenas ¿sí? o sea ellos sufren más la discriminación también dicen fíjate que los que están en albergues o en la calle dicen que el segundo problema más grave además de la discriminación es que el acoso entre los pares y la necesidad de que se respete su cuerpo ¿sí? este y también todas las infancias y las adolescencias de cualquier edad están preocupados por la violencia pues imagínate que tengas tres años o cinco años y tu preocupación sea la violencia porque ya tus papás sufrieron un robo o que los secuestren o el secuestro de niñas y de niños ¿no? o por ejemplo un dato que es impactante el grupo de edad de seis a nueve años señalan que las personas que los cuidan fíjate que casi siempre son la mamá el papá la abuelita el abuelito o los hermanos hermanas dicen que que deben aprender a practicar a escuchar a convivir con respeto que no les griten que no los ofendan que no los castiguen y que las personas adultas deben aprender a no pelear entre sí o sea ve lo que les estamos dando a nuestros niños y niñas y también dicen que las personas adultas deben aprender a demostrarles que los quieren o sea entonces esto implica que nosotros como adultos no hemos perdido la capacidad de expresar inclusive hasta nuestros sentimientos de amor en este caso a nuestros hijos y eso es fundamental porque si o sea a ver todas las personas necesitamos sentirnos queridas y apreciadas ¿no? y que pertenecemos a algo entonces si yo soy un niño o niña de 6 a 9 años y no me siento querida pues obviamente eso me va a causar una serie de problemas muy graves ¿sí? y si no se van corrigiendo durante mi desarrollo este de que yo vaya cambiando esta percepción pues voy a tener problemas muy graves acuérdate que un problema muy grave que tenemos en México desafortunadamente es el suicidio de personas jóvenes ¿sí? entonces necesitamos apuntalar en esta en esta circunstancia ¿no? o por ejemplo ya del grupo de 14 17 años también te dicen obviamente de la violencia la discriminación pero también ellos nos están diciendo desde mi punto de vista que los problemas que también están viviendo sus papás que son por ejemplo la falta de empleo la falta de un trabajo bien remunerado si es que lo tienen eso también los está afectando a ellos porque les está preocupando la pobreza ¿sí? y la falta también de de oportunidades ¿no? y el abuso infantil también entonces este y también por ejemplo a ellos les preocupa también además de la violencia porque el problema es que ya a esa edad ya tienen muchos parientes que ya han sido o sea víctimas de algún tipo de violencia ¿no? robo en la calle o en sus propias casas o a lo mejor que les secuestraron a algún familiar o ya sufrieron alguna circunstancia y también otro problema que a ellos les preocupa mucho del grupo de 14 17 años son las drogas y las adicciones ¿no? porque todo es un círculo vicioso ¿no? o sea si yo no me siento querido este y yo crezco con ese sentimiento de no ser aceptado pues obviamente yo voy a refugiarme en algo ¿no? que me dé alguna salida y entonces por eso luego hay adicciones ¿no? con las drogas el alcohol muchas cosas que no debería de ser y también creo que ahí llamar la atención a algo muy importante a veces las personas adultas somos muy soberbios porque cuando nos dice un niño es que no siento que me quiera nosotros decimos ay pero ¿cómo no? tú estás loco o sea ¿qué no ves que te quiero mucho? y nunca nos sentamos a preguntarles a ver claro que yo te amo pero dime ¿cómo necesitas tú? ¿no? por ejemplo yo que tengo un hijo que se llama Jorge yo siempre le digo ¿cómo necesitas que yo te exprese que yo te amo? ¿no? y que te quede claro entonces él me dice mamá es que yo necesito que me abraces más ¿no? o que dependiendo de la edad ¿no? o sea primera era que yo le apapachara más y que jugara más con él ahorita que ya tiene 21 años es así como ya no te involucres tanto ¿no? así vigílame lo que tú quieras pero de lejecitos pero yo también digo bueno a ver pero necesito que me digas qué es lo que necesitas y cómo necesitas que yo te exprese mi amor porque yo te puedo amar mucho pero si no te lo expreso como tú lo necesitas entonces de nada me sirve y fíjate hay un libro que se llama los cinco lenguajes del amor y te dice que hay personas que lo necesitan escuchar las cuestiones verbales ¿no? o escritas ¿no? o hay personas que necesitan tiempo de calidad o hay personas que necesitan recibir regalos no regalos costosos sino regalos puede ser de oye te traje estas galletas que te gustan o te traje una pelota entonces hay diferentes maneras de expresar el amor entonces también necesitamos saber cómo esa persona que es nuestro hijo o hija necesita que le exprese su amor para que entonces se sienta querido porque yo no creo que las mamás y los papás o las abuelitas o familias que quieran a los niños no los quieran seguramente sí los quieren pero no sabemos cómo expresarles a esas personitas en específico nuestro amor entonces hay también que reflexionar sobre ese tema y también qué estamos haciendo como familias porque también creo que hay grandes áreas de oportunidad por ejemplo también muchas niñas y niños nos dicen que ellos ya también desde chiquitos no sé con tus 10 años también ya se empiezan a hacer cargo de sus hermanos o hermanas más pequeñas ¿no? entonces también creo que pues hay muchas áreas de oportunidad te digo en las instituciones del Estado mexicano los partidos políticos las escuelas y los profesores pero también en las familias esto tendría que ser una sacudida desde mi punto de vista entonces ojalá que hagamos algo pues mira yo creo que como ya en general ¿no? este ¿qué podemos hacer? pues bueno primero pues creo que tenemos que ser una mejor sociedad ¿no? o sea nosotros tenemos o sea como adultos que ser el ejemplo de las niñas y los niños y los y los y los adolescentes ¿no? este y obviamente también darles esa importancia porque yo creo que por ejemplo estos niños y niños y adolescentes no son el futuro son el presente de México y claro que van a ser y serán el futuro porque en un momento dado ellos van van a tener que tomar las decisiones pero los tenemos que ya escuchar incluir en nuestra toma de decisiones y también sobre todo actuar ¿no? este en lo que ellos nos están diciendo por ejemplo a ver les preocupa este la contaminación el el descuido de nuestro planeta ellos proponen por ejemplo reciclar la basura que no se desperdicie el agua que no se contaminen los ríos los mares que eso se puede hacer y tiene que haber políticas públicas dirigidas a esas circunstancias ¿no? por ejemplo les preocupa la cuestión de violencia que se vive en el país bueno pues ahí las autoridades encargadas de la seguridad pública tendrían que tener también como políticas públicas para ayudarlos a toda la sociedad a que se vayan bajando los índices de violencia en nuestro país pero por ejemplo yo no sé si tú sepas pero nosotros habíamos hecho un ejercicio de un INE infantil bueno un INE juvenil con personas de secundaria antes de la pandemia y ellos nos decían los propios chavitos de secundaria que cuando ellos van a la secundaria a veces son asaltados ¿sí? y les quitan sus mochilas les quitan sus celulares es que tienen o el poquito dinero que llevan entonces es una realidad lo que ellos están viviendo entonces obviamente pues ahí falta mucho tener políticas públicas que ayuden a combatir la inseguridad y ellos nos decían por ejemplo que lo que ya hacían para sentirse más protegidos es que entonces se juntaban un cierto número de niños en un punto y entonces ya se iban todos juntos ¿no? a lo mejor acompañados de un adulto a la escuela ¿sí? entonces buscar como ese tipo de soluciones o sea no o sea no pensar que lo que viven los niños y las niñas y adolescentes no es importante es que es relevante ¿no? este también yo creo que te digo o sea la cuestión de la seguridad pero también nosotros tenemos que estarlos informando mucho de cuáles son sus derechos ¿no? y también de ir derribando como muchos estereotipos o muchas ideas que ya tenemos las personas adultas preconcebidas ¿no? de que es que ellos ¿qué van a saber? es que sí saben porque están viviendo una realidad concreta que es muy diferente a lo que nosotros vivimos yo cuando era chiquita digo yo tengo 54 años yo podía salir al parque a jugar y nada más te tenías que fijar en que no te paren atropellar ¿no? o sea este que tampoco había tantos coches ¿no? este y realmente pues mis preocupaciones era estudiar hacer la tarea comer ¿no? o sea bañarte nada más pero de allí en fuera que estaba estudiando yo preocupada por las cuestiones de seguridad y eso pues realmente no ¿no? este entonces por eso también insisto mucho en que tenemos que escucharnos ahora como sociedad mexicana tenemos muchas cosas que mejorar por ejemplo te decía lo del medio ambiente la cuestión de la seguridad fomentar que bueno que ya o sea bueno vamos a ir a erradicar la discriminación ¿no? este que también otra cosa muy importante que a ellos les preocupa es que muchas veces sienten que no tienen o sea más posibilidades porque por ejemplo cuando yo era chica a mí mi mamá y mi papá me decían a ver si tú estudias una escuela o sea una una profesión universitaria vas a tener muchas posibilidades de salir adelante y así fue ¿sí? pero ahorita por ejemplo ¿cuántas personas tienen una profesión universitaria una formación universitaria y no encuentran un empleo de esa profesión? entonces tienen que estar este manejando un coche que no tiene nada de indigno el hecho de trabajar y ganarte un salario de manera honesta decente ya es muy digna ¿no? de lo que sea pero este ya no hay esas esperanzas ¿sí? de decir bueno yo me motivo a estudiar porque entonces yo sé que voy a poder tener mejores oportunidades de vida y de desarrollo profesional ¿no? económico social pero ahora ellos se dan cuenta que aunque tengan aunque puedan tener una carrera eso no les va a resolver gran cosa ¿no? y también creo que algo también que nos está afectando mucho como se decía sociedad es esta polarización o sea nos andamos peleando por las cuestiones ideológicas o políticas ¿no? que si tú estás con el gobierno no que si tú eres de Morena o de los otros partidos políticos que si tú eres este fifí o no o lo que tú quieras y todo eso desde mi punto de vista es irrelevante porque entonces estamos desviando la atención de lo que es importante mira y Shell lo que no hagamos por las niñas niños y adolescentes hoy lo vamos a sufrir en el futuro porque ahorita es cuando podemos quemar las realidades de ellos y mejorar sus situaciones de desarrollo pero si yo me sigo peleando y ese enfrentamiento que se está dando entre la sociedad que no tiene ningún caso además este y estamos olvidando lo que es importante pues el tiempo va pasando y además yo te decía las niñas niños y adolescentes no tienen ahorita la manera las herramientas para poder ellos salir adelante y tomar decisiones ¿sí? entonces ¿de quién es la obligación? pues de nosotros los adultos entonces de mí depende que esos niños niñas y adolescentes estén en mejores circunstancias pero eso también tenemos que hacer conciencia de que cada persona somos la solución al problema pero empezando por ser conscientes de estas circunstancias entonces a mí me destruye el corazón ver cuáles son los problemas que tienen nuestros niños de adolescentes porque no son los problemas que yo enfrenté cuando yo era una niña ni una adolescente y es muy triste que en vez de que ellos estén pues enfocados en ser felices sentirse amados en jugar en disfrutar esa etapa tan linda que la infancia y la adolescencia estén agobiados ya por ciertos temas ¿no? entonces pero obviamente es nuestra responsabilidad y yo lo acepto o sea yo tengo un hijo y mi hijo ya tiene 21 años y bueno está bien pero no es suficiente porque también los demás niños y niñas me tienen que importar aunque yo no sea la mamá de ellos porque son las personas con las que vamos a convivir o sea o que estamos conviviendo ya desde ahorita o por ejemplo acuérdate de este caso tan lamentable que pasó en Querétaro ¿no? donde dos niños le prenden fuego a otro niño a Juanito y este niño sufría obviamente discriminación por ser indígena y por hablar su lengua ¿no? entonces prenderle fuego a un niño con alcohol y un encendedor Dios mío ¿qué está sucediendo? o sea de verdad si a ustedes no les o sea si a la gente no le asusta yo no sé a dónde tenemos que llegar pero desde mi punto de vista no tenemos que llegar a casos más complicados sino que aprender que hay un problema ¿no? entonces creo que la solución somos todos y todas las personas pero siempre cuando tomamos conciencia y lo que nos da la consulta infantil es eso los datos ¿no? de qué está pasando con nuestros niños adolescentes y ver qué podemos hacer o sea si yo fuera mamá de un niño de una niña pequeño niño pequeño pues estaría buscando la manera de poderme relacionar de mejor forma con esta persona ¿no? entre otras circunstancias pero bueno creo que también es mucho por hacer pero todos somos parte de la solución pero sobre todo hay que tomar conciencia pues el mensaje primero sería obviamente agradecerles a todos los niños adolescentes pues que participaron en la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE y que gracias a esa participación pues hoy tenemos este datos este muy interesantes muy importantes que nos ayudan a ser muy conscientes de la realidad que viven estas niñas niños y adolescentes hoy en día ¿no? también animarlos a que participen ¿no? este que sepan que su voz tiene que ser escuchada y que el INE esté en la mejor disposición de abrirles las puertas para que podamos trabajar este con ellas y con ellos de manera muy cercana ¿no? este y también que nosotros desde el INE vamos a estar insistiendo mucho con las instituciones del Estado mexicano con las escuelas con los partidos políticos con las personas legisladoras para que se tomen medidas que sean eficaces para resolver los problemas que viven las niñas niñas y adolescentes y también obviamente pues realizando foros donde las propias niñas y adolescentes participen porque lo primero que tenemos que hacer es escucharlos ¿no? y también este yo creo que o sea recordarles que son personas muy valiosas que ellas los niños los adolescentes son nuestro nuestro presente pero también son nuestro futuro porque ellas van a tener que tomar las decisiones en unos años de lo que va a suceder con nuestro país y que sepan que hay mucha esperanza que no todo está perdido que si queremos cambiar las circunstancias para que tengan mejores condiciones de desarrollo y que puedan estar ellos viviendo en mejores condiciones ¿no? que obviamente al INDE nos importa mucho lo que pase con estas niñas y niños de adolescentes y que vamos a estar de la mano trabajando con ellas y con ellos y que pues no dejen de participar no dejen de exigir sus derechos porque eso es muy importante y también que que vean al INE como una institución aliada ¿no? y en lo personal yo Adriana Sabela bueno siempre abierta a cualquier tipo de de comentario de en lo que yo pueda ayudar con muchísimo gusto yo lo yo lo voy a hacer entonces que los estamos visibilizando que y que y que vamos a estar tomando las acciones obviamente este que que sean importantes para cambiar las condiciones y mejorar sus sus circunstancias de vida y que obviamente bueno pues necesitamos seguir trabajando de la mano ¿no? y que gracias por su participación y que gracias y que gracias y que gracias